Las remesas enviadas por los salvadoreños en el exterior a su país totalizaron 3.910,9 millones de dólares el año pasado, 262,6 millones de dólares que representa el 7,2% más que las recibidas en el 2011, informó el Banco Central de Reserva. En diciembre ingresaron a este país centroamericano un total de 388,5 millones de dólares en concepto de remesas, siendo el dato más alto registrado hasta el momento desde 1998, agregó. Del total de envíos del 2012, el sistema bancario liquidó el 69,2%, equivalente a 2.707,7 millones de dólares, un total del 9,8 millones en operaciones, precisó el informe del Banco Central de Reserva. Destacó que la recuperación económica de los Estados Unidos, especialmente en los últimos trimestres del año, influyó en el desempeño de las remesas familiares en el 2012. En diciembre se crearon 155.000 empleos en la economía estadounidense, recuperando en el 2002, según estimaciones oficiales en el exterior, residen 2,9 millones de salvadoreños, de los cuales unos 2,5 radican en los Estados Unidos. Las remesas familiares representan al 16,4% del PIB de este país centroamericano, según el BCR. Para Economía y Finanza, Jessica Rosales.